Mérida será la sede de la 16ª edición de la Reunión Interparlamentaria México-Cuba. Aquí se discutirán las diferentes visiones en diplomacia parlamentaria y las posibles áreas de oportunidad que existen para ambas naciones en temas como salud, educación, cultura y deportes. El evento se llevará a cabo del 16 al 18 de febrero en la ciudad de Mérida, Yucatán. El Grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados organiza Cámara de Diputados, 63ª Legislatura La Cámara de Diputados